Los familiares de Carmen Salinas ya darían a conocer una de las posibles causas que provocarían una emoción cerebral en la actriz. Carmen Salinas en una entrevista diría que tuvo un hijo muy bello a quien le puso Pedro Ernesto, pero la vida no le permitió seguirlo disfrutando hasta estos tiempos. Tuvimos un hijo precioso, le puse Pedro Ernesto. La actriz expresaría que se puede acordar de ese día cuando le avisaron que su hijo estaba sobrellevando una difícil enfermedad que sería un martes del año 93 cuando le anunciaron que su hijo Pedrito, como ella le decía, tenía una enfermedad en sus pulmones. Siempre hemos escuchado cuando un padre pierde a un hijo físicamente, dicen que lo más lógico sería que ellos fuesen los primeros en partir antes que sus hijos, pero Carmen Salinas no ocurrió con esta suerte y ella comenta que fue la sensación más fea que ella ha podido vivir. Pero perder a mi hijo fue de p***ador. Para ese entonces él contaba con 37 años y ella no estaba preparada para que de un día para otro su hijo dejara de existir y que Dios haya tomado esa decisión de llevárselo. Fue una experiencia muy triste por la que ella tuvo que pasar. Que te lo arrebate la vida, Dios se lo lleve de 37 años, es muy triste. Así que tener que lidiar con este difícil suceso, donde perdería a su hijo tan joven cuando le anunciaron que tenía esta enfermedad, solamente duró 7 meses y desde ese momento la vida de Carmen Salinas cambió por completo y no ha dejado de recordarlo ni de estar triste por su hijo. Además fue a partir de aquí cuando tuvo inconvenientes con su tensión. Fue su hija la que daría a conocer esta información, María Eugenia también revelaría que este m*** se debió por tanto trabajo que tenía la actriz y tenía que lidiar con mucha presión. Al parecer Carmen Salinas nunca se tomaba un descanso y al no permitir que tu cuerpo tuviera una pausa pues es cuando vienen las consecuencias y a veces son cosas que se salen de control y cuando pasan a mayores ya es difícil manejar estos inconvenientes. También sabemos y es algo que se ha venido comentando, que la actriz lidiaba con inconvenientes de tensión pero que Carmen estaba al día con sus medicamentos siempre fue responsable en eso, sin embargo el hecho de que no descansara fue lo que la llevó a que le ocurriera esta m*** cerebral. Esta fue una de las consecuencias que tuvo ya que trabajaba muchísimo y nunca paraba, entonces va a llegar un punto que si no le damos descanso a nuestro cuerpo él lo va a pedir de alguna u otra manera. Lo malo es cuando nos damos cuenta tarde que necesitamos parar por un momento. Esto es lo que la hija de Carmen Salinas comentaría, sin embargo los médicos aún no han dicho qué fue lo que realmente ocasionó este m*** en la actriz. Entonces se puede decir que tanto los inconvenientes de tensión que presentaba y sus días de trabajo donde ella no descansaba fueron los que permitieron que ella tuviese una m*** cerebral, además que desde la partida de su hijo Pedro Carmencita no duerme muy bien. Hasta ahora continúa en coma y su recuperación va a ser muy pero muy lenta, lo que esperan es por un milagro. Si te gustó el vídeo del día déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Claws Up, nos vemos en un próximo vídeo.